saludos viajeros bienvenidos a un nuevo vídeo de shadowverse estamos aquí ya con las cartas nuevas primera revelada la expansión nuevecita que se viene academy of age una escuela de magia o de lo que sea si supongo no estilo de totalmente escuela de magia totalmente a los shadowverse y vamos a ver el tráiler vale vamos a ver el tráiler y a ver qué tal está a verlo le he puesto sus títulos en español qué bonito marcaría y y y y y y y y y Se pasan muy bien en la escuela ellos Ahí está Adam, si no tiene que ver algo escurito el río El cofe Ahí está, ok 27, muy bien Pues empezamos con la carita, como podéis ver Tipo escuela, ¿vale? El tipo de expansión, tipo escuela Voy a ver un montón de cartas tipo escuela Y luego cuando llegamos al rúnico Voy a ver más cositas Empezamos por forestal, ¿vale? Que son las que más cartas han revelado, me parece Tenemos aquí a Castel Novata recién llegada, 0-1 Con un PP Preludio, inflige de daño en combatiente enemigo No está mal Preludio, si 10 o más combatientes aliados de casa forestal han salido del tablero Durante esta partida agrega una revelación de la naturaleza a tu mano Bueno, una carta al estilo de Seca coste 1 Si han salido más de a 10 nos da un hechizo, casi algo Ese sentido es muy, muy parecido a Seca Y el hechizo que lo que hace Restaura un punto de evolución Por lo que si lo jugamos, ¿vale? Eso siempre, por un PP, un punto de evolución gratis ¿Ok? Si 20 o más combatientes aliados de clase forestal han salido del tablero durante esta partida Los combatientes aliados de coste 1 o menos obtienen más 3, más 3, poder de guardia y la habilidad No pueden ser destruidos con efectos Pueden ser destruidos recibidos Ok, y los demás combatientes aliados de 2 o más Tienen más 1 o más 1 Así que, esta nos queda un buffito Que podremos aprovechar con nuestras cartitas Sobre todo con las cartas de coste 1 Estilo hadas, ¿vale? Ese tipo de cartas de coste 1 es muy, muy baratitas Como la hada o alguna más Pero bueno, como hay cositas ahora para darle asalto a la hada Podríamos darle asalto a alguna hada Darle más 3, más 3 Si jugamos varios hechizos en una hada con asalto Sería algo parecido a seca ¿Vale? Creo que menos daño Porque es más 3, más 3 Pero claro, si metemos, por ejemplo, 2 bichitos con asalto Uno de ellos en una hada que gana asalto Puede ser interesante Puede ser muy interesante esta carta Esta carta puede hacer que forestal pueda pegarte bastante daño Y luego, pues, vale También pueden incluso jugar 4 hadas Darle guardia Y que no pueda ser destruidas para sobrevivir un turno Puede ser Pero me parece más interesante la opción de que poder pegar a la cara Para ganar con esta carta Lo defenderá de estar ok en algún turno Pero lo de pegar a la cara es interesante Es por un PP, ¿eh? Varios hechizos, ya sabes Bounzer, tirar varios hechizos de estos Mastras más trascas de hechizos Sería nada con asalto sería parecida una seca Pero un poquito menos, ¿no? Porque se que ha ganado más 4, más 4 Por cada hechizo Entonces un poquito menos Muy interesante la carta, ¿eh? Muy buena Esto va a dar pie a que fuerte la cosita Seguro Amansadora de la fauna 1-1 Tipo escuela también Preludio Si 10 o más combatientes Aliados de clase forestal Han salido del tablero Obtiene poder de embestida Última voluntad Agrega un aprendizaje de las hadas A tu mano O sea, también te da el mismo No este otro Este que hace Invoca un hada Sin número de comandos aliados de clase forestal Que han salido del tablero Durante esta partida 5 más Dicho comandos evolucionan Si 10 o más Roba una carta Con aquí Podemos ya sacar directamente un hada Que pegue de 3 Vale Va a combinarlo con el otro hechizo Y además si no Podemos sacar un hada Robar cartas Este Esto está muy muy bien ¿Qué pasa? Que te Lo da con última voluntad Y bueno Lo que gana tampoco Vale Gana embestida Para poder suicidártelo Y tener el hechizo directamente A ver No está No es como tener el hechizo Este directamente Que estaría mejor Evidentemente Pero Están bastante bien Porque es un bichito que muere Y te da el hechizo Coste 1 Puede ganar embestida Incluso en algún momento Me parece una carta muy decente Tipo escuela también Por si es relevante eso Y nada Las dos que hemos visto Tienen muy buena pinta Y el hechizo como carta Que no es carta token Sino que es carta de la expansión Aprendizaje de las hadas Invoca un hada Simplemente por 1 Si Si el número de competentes Casillas 5 más Evolucionan Y día más roban cartas Está muy bien Entonces Carta muy buena Para la sinergia Del mazo Está muy bien Está la carta sencilla Que esto yo supongo Que se jugará Y la que la da Pues no lo sé Posiblemente sí ¿No? Es muy barata Es que vale 1 Tío Y te ayuda A que moran cositas baratas Y un coste 1 Siempre viene bien En este mazo Luego puede ganar Buffos con el otro hechizo Tiene embestida Es que me parece Un buen alabo Sí Me parece bastante interesante Bastante bueno Bueno Aquí no se enseña La hada Por si me las conoce El token básico De forestal Muy bien Bueno pues Muy interesante Las cartas de forestal Muy muy interesantes Y ahora nos vamos A Rúnico Primera legendaria Amarilis La misión Una carta que te hace Un montón de cosas Con una mecánica Diferente y curiosa Vais a verlo Emboscada Cada vez que te combate De recibe daño Y no es destruido Activa al azar Uno de los siguientes efectos Que aún no haya activado Te cura uno Roba una carta O aplica carga mágica A las cartas De tu mano Pero el odio Agrega un tormento A tu mano Si puedes activar Tres efectos Está muy bien Un 0-3 Y Tiene 3 de vida Tiene emboscada Tiene sentido Está muy bien La típica carta Que a lo mejor El rival Le fastidia Tira las cartas Que hacen un punto de daño A la entrada Por ejemplo El vampírico Por uno Hace un daño Un bicho Y roba una carta Pues bueno Queda tirar esto Vale Le estaba regalando cosas Eso está bien Vale Eso es cuando está normal ¿Qué pasa cuando la evolucionamos? Pues que gana más vida Puede activar los efectos Y encima Nuestro daño Aumenta Es más uno Uff Por hechizos Y por tu líder Si por efecto A final de turno Básicamente ¿No? Si A final de turno A dos de daño Serían tres Visión mágico Se le ha dado Ojo Que vale un PP Difícil de matar Y encima Si le van pegando Y no la matan Va haciendo cosas Carta muy interesante Arquetipo Al estilo De la vieja Manaria Que Te mata Porque sube el daño A hechizos Hechizos que vayan A la cara Directamente Quizás saquen Algunos más Espelbus ya es bueno Esto es espelbus Pues tiene pinta Espelbus con más Efectos de daño Que como se está jugando ahora Que están genial La gente mintiendo Los gatos y todo Uff Bueno Pero lo que pasa Los gatos no hacen daño Tiene que ser hechizo Tiene que ser hechizo Bueno Este es el hechizo Este que hace dos Haría tres También si me hicimos Hace uno Haría dos Algún hechizo más habrá Bueno pues Espelbus O algo Combo de hechizos O sea Que no sea espelbus También se puede llegar a jugar Con esto Ojo eh Ojo eh Ojo con esta carta Puede ser muy curioso Y vamos a la siguiente Ane Vuelve Ane Vuelve Manaria La han puesto tipo Manaria y escuela Y así que ya tiene La nueva mecánica De la palabra nueva De la expansión Y además Manaria Vuelve Sinergia de Manaria Seguramente Tengamos más Manaria de Runico Muy muy seguramente Habrá que ver Como Guardia Agrega un arma Bálica de Ane a tu mano Recuerdo que esto es Un por 2 Un 5 5 Manaria Con amnistía de guardia Que es Iledo al final del turno El oponente Es interesante Si ha jugado De más cartas Manaria Ya Llegamos Esto sí Si ha jugado De más cartas Manaria X cosas Esto sí me gusta Si ha jugado De más cartas Manaria Durante esta partida Sin incluir esta carta Dicho combatiente Obtiene poder de robo de vida Sin el combatiente Que Que nos da No está mal El robo de vida Con amnistía de guardia Es decente Podemos jugarnos 5 O 7 Con la Ebon Y luego Ella con su evolución A un 5 5 Agrega de tu mazo A tu mano al azar Una carta Con poder de aumento Y restaura un PP Y Vamos a hacer un pequeño corte Y enseño una carta de aumento Que es la que vamos a buscar Con esto ¿Por qué? Porque roba Ane y Realiza de manaria Si Ane Te roba Esta que te da Aumento 7 Aparte Agrega una arma américa ¿Ves? Aquí hay un aumento Y una 2 de agrega A tu mano Y resta 5 De la carta agregada A tu mano Y por 5 Agrega un macro conjuro De realiza a tu mano Que es La carta esta La forma de ganar La partida de este mazo Supongo Carga mágica Restaura de 1 El coste Restaura de 1 El coste Cada vez que juega Una carta de manaria Flinke 5 Daña a todos los comandos de enemigos Invoca copia de combatientes De manaria aliados Diferentes de sí Destruidos durante esta partida Hasta llenar tu lado Del tablero Dichos combatientes Obtienen poder De asalto ¿Vale? Entonces Que robe esta carta Si la que genera esta carta Está Bastante Bastante Bien Y tenemos Crea Unión carmesí Perdón Un 2-2 Mientras este comandos Estén en juego Los comandos de manaria aliados Pueden evolucionar Sin usar punto de evolución Pues evolucionar Y buscarte la anigrea junta Está buena la instalación ¿No? Tiene sentido Y además Y además Como preludio Nos da una brasa Que está muy bien Porque es un hechizo de manaria Por uno Y eso es muy bueno Para nuestra sinergia Y ya está Es sencillita Y ya saldrá más carga de manaria Esto tiene buena pinta Tiene muy buena pinta El problema de ganar Con el hechizo ese Es que no quieres Demasiadas combatientes manarias Quieres lo justito Para pagar el 0-TK Pero bueno Habrá que ver La cosa Cómo se queda ¿No? Habrá que verlo Habrá que verlo La verdad es que Que te den El de este El alma bélica Está muy bien Porque este Este es de los mejores Para reanimar Y ganar la partida Con otro hechizo Que da asalto Manaria estáis gente Manaria es real Eso ya es mucho Pues a siguiente carta Diva empírico Tenemos a Garon Puños cesarios Por 4 Un 4-4 Con guardia Preludio Inflige de daño A todo el enemigo Líder combatiente Si venganza Es activado Es 6 de daño En vez de 2 Lo cual es muy potente Y si venganza No se ha activado Inflige de daño A tu líder Aquí la han explicado Un poquito mal Pero básicamente Si tienes venganza Es 6 solo A los enemigos A ti no te pega nada Y si no tienes venganza Es 2 Solo a los combatientes Enemigos Y al líder Enemigo Pero a tu líder también ¿Vale? Básicamente Cartas muy buenas Si venganza se puede jugar Ojalá Se pueda hacer algo Con venganza Porque esta carta Es muy muy buena Muy muy buena Y habilitadora De posible arquetipo De venganza Lo que pasa es que Hacen falta más cartas Evidentemente Con esto solo No se puede Hay una carta de venganza Tienen que sacar muchas Viendo lo que han hecho Con locura La expansión anterior Que han sacado todo De locura Pueden ir por ahí Puede ser Pero no lo sabemos Así que Cartas muy buenas Si venganza Es jugable ¿Vale? Muy muy buena 6 de daño Mucho daño Mucho mucho daño Y aquí tenemos A la tutora A verdilia Tutora Heterodoxa Clerical Legendaria Y volvemos Al ZZ Que parece ser Que es la única Forma de jugar En este juego Bueno Absorción Cartas Escuela Si aplica Absorción A esta carta Restaura 1 de defensa A tu líder Si se absorbemos Carta escuela Nos curamos 1 Os recuerdo Que solo se puede Absorber una vez Por turno ¿Vale? Así que Puedes curarte 1 de vida por turno Gratis Por 0 pp Lo cual está muy bien Para activar sinergias Preludio Si ha aplicado Absorción A esta carta Agrega una enseñanza Infinita A tu mano Preludio Otro combatiente Aliado Tiene poder De embestida Si elige Un combatiente Escuela Dicho combatiente Tiene más 1 Y con la evolución Te cura 3 Una carta que cura Bastante ¿Vale? Porque esto encima Es por 0 Inflige de daño Un combatiente enemigo Al azar Activa este efecto 4 veces Uy Que guay Aumento 10 Inflige 5 daño Un enemigo al azar Lidero al combatiente En vez de infligir Uno de daño Un combatiente enemigo Al azar Si vamos A mesa vacía Al 20 ¿No? Por cierto Yo no hay Inelice En esta expansión Lo recuerdo O lo recuerdo Bueno pues nada Carta que te cura mucho ¿Qué voy a decir? Es que No tiene más No tiene más Pues aquí tenemos La última carta Carta neutral Que han puesto Inside Ubers En español En Riet Artista Centellante Por dos papel Por dos papel Un 1-3 Tipo escuela Preludio Si hay 3 o más Cartas escuelas En tu mano Sin incluirle a ella Hace 4 de daño Un combatiente enemigo Buen removal Buen removal Perdón Un 1-3 Que pega 4 Está bastante bien Y con su Evo Si hay 3 o más Cartas escuelas En tu mano Y tienes más puntos De evolución Restantes Que el oponente Ya pide Demasias cosas Como Metatron ¿No? Aumenta más 1 Tu capacidad máxima De PPS Es como una Metatron Pero con requisito Y Metatron Sigue estando ¿No? Porque llevaría esto Por el Por el efecto De daño A ver Si tiene todo activo Es mejor que Metatron Porque pega 4 Y luego Rampeas Y tiene guardia y tal Pero bueno Pero es mejor No sé Ya veremos Bueno pues Ataque la carta Pues hasta aquí La expansión Que sabemos por ahora Todavía falta Mucha carta Es cola de magia La Academy of Age Pues ya veremos Que tal Bueno Tiene Tiene buena pinta Por lo menos Lo de Manaria ¿No? Lo de Manaria Que vuelva Pues yo supongo Que hay mucha gente Que le hace ilusión Pues espero que os haya gustado El vídeo Si así ya sabéis Que podéis dar like Podéis suscribiros Para saber cuando subo Nuevos vídeos Y mucha suerte En vuestro camino viajeros Nos vemos Adiós